Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, venimos con un flash informativo sobre una noticia muy importante, un dato muy importante que acaba de salir sobre el Producto Interno Bruto, ok, ya lo habíamos hablado anteriormente en otro video nosotros esta misma semana, pero vamos rápidamente a lo que está diciendo la Fed de Atlanta. El rastreador del Producto Interno Bruto de la Fed de Atlanta muestra que es probable que la economía de los Estados Unidos esté en una recesión, un rastreador de crecimiento económico de la Reserva Federal apunta a una mayor probabilidad de que la economía estadounidense haya entrado ya en una recesión. Sin embargo, la medida que se utiliza para este rastreo conocida como GDP NOW de la Reserva Federal de Atlanta nos está mostrando datos económicos en tiempo real y que se van ajustando constantemente y esto está previendo o prevé una contracción de 1% en el Producto Interno Bruto para el siguiente trimestre conjunto con la caída de 1.6%. que ya tuvimos en el primer trimestre, esto nos estaría indicando técnicamente que Estados Unidos ya está en una recesión o estaría entrando en una recesión, ok, este dato lo vamos a confirmar el 28 de julio que es donde salen los números del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, ok. El rastreador tuvo una caída bastante abrupta desde su última estimación de un crecimiento del 0.3% el 27 de julio. Los datos de esta semana que muestran una mayor debilidad en el gasto del consumidor que lo recibimos el día de ayer fueron estos numeritos que tenemos acá. Esto, ok, gastos e ingresos personales nos están mostrando que estamos gastando más afuera con una inflación hasta el tope, ok. Y que nos mostró que se mantuvo a 4.7%, que la inflación no cayó nada, ok. Sigue siendo alta más la que tenemos en el y esto no incluye comida y alimento. Ahora agregarle lo que incluye comida y alimento la tenemos allá a 8.6% y recordemos que este mes ya el 13 estamos recibiendo los números de CPI que nos van a indicar si esa inflación está cediendo, se mantiene, estamos a tabla o sigue incrementando. Vamos a ver, salen datos muy económicos, muy importantes este mes a cuales hay que estarles prestando mucha atención. Un gran cambio en el trimestre ha sido el aumento en la tasa de intereses en un esfuerzo por frenar el momento de la inflación o el retope de la inflación con una tasa de intereses que ya la tenemos a 1.5% porcentual desde marzo. Es probable que se reduzca más o que se produzca más incrementos en las tasas de intereses de acá hasta 2023. Pero si estamos entrando o entraríamos en una recesión para estimular la economía cuando se entienda en la recesión lo que va a ser la reserva federal va a ser recortar nuevamente la tasa de intereses. Pero como la tenemos hasta este momento a 1.5% se supone que la otra subida de los tipos de intereses para el mes de julio que estamos ya sea de 0.75% y que pase el 2%. Que ya entraríamos a un porcentaje que se puede estimular la economía reduciendo los tipos de interés nuevamente pero no sabemos si la FED va a ser más agresiva y encargarse más la economía con tratar de rebajar la inflación. Porque sucede el otro punto que siempre lo hemos dicho y lo hemos puesto en la mesa nosotros. ¿De qué sirve? Están subiendo los tipos de interés si el precio de la gasolina no está cayendo. Si el precio del petróleo no está reduciendo. ¿De qué te sirve subir esto? Están subiendo cargarte la economía y lo mejor que nos podría pasar es que esta reacción esté siendo provocada por la FED, por la subida de los tipos de intereses y no por la inflación que sería muy difícil. ¿Ok? Producto de interno bruto retrocediendo en el final del año pasado en cuatro trimestres lo teníamos a más 6,9% lo tenemos a 1,6% que nos mostró en el primer trimestre. Pero con este estudio de la Reserva Federal de Atlanta nos está indicando que en el segundo trimestre vamos a caer un 1%. Esto es un aproximado, puede ser más o puede ser menos. Y si esto es así, estaríamos contrayendo la economía en 2,6%. ¿Qué nos indica esto? Que estamos en desaceleración económica, estancamiento en la economía. ¿Ok? Y que esto es igual también a reacción o a una estanflación. Porque si la inflación no deja de crecer, ¿ok? Y la economía la mantienes estancada, esto es deflación también al mismo tiempo. Con una reacción también metida ahí. Así que podría venir tiempos muy difíciles, podríamos tener una depresión también económica. No lo sabemos, ¿ok? Primer trimestre de Producto de interno bruto perdido. Y si perdemos 2 consecutivos, automáticamente estamos entrando en una reacción. Y como lo hemos notado o como nos empezamos a dar cuenta nosotros, que una economía podría entrar en reacción cuando empiezan los despidos de personal porque es el primer síntoma de una reacción. ¿Ok? Porque las compañías se están preparando a recortar porque tú sabes que el mayor gasto de una compañía es el sueldo de los empleados. Entonces, si ya empezamos a ver recortes, porque muchas compañías lo han anunciado, que están empezando a recortar o van a recortar personal y ya lo están haciendo. Eso es el primer síntoma de una reacción. ¿Ok, muchachos? No sabemos qué tan profunda podría ser, hasta dónde podría mullarse. Podría alargar un intervalo que va de entre los 12 a los 18 meses. Es normal para una reacción, pero no sabemos hasta cuándo, qué tan profunda podría ser. Vamos a ver, el tiempo lo dirá. Así que, muchachos, los datos nos están mostrando que estamos en una reacción. Nuestra querida Cathy Wu lo salió a decir esta semana que Estados Unidos ya estaba en una reacción. Lo que pasa es que no los queríamos dar cuenta. O que la Fed no lo quiere aceptar de que Estados Unidos ya entró en una reacción. ¿Ok? Es que se ve, muchachos. Todos tumbados, los mercados tumbados, cripto, bolsa, despido de personal, todos los datos macroeconómicos que cada vez van saliendo, cada vez son más negativos. Recordemos que los datos de la Fed, cada vez que los va recibiendo, todos esos numeritos los va revisando mes tras mes. Cuando los lanzan los números de Producto Interno Bruto, en esos tres meses del trimestre, lo van revisando. Lo van revisando y cada vez que esta vez lo iban revisando, iban encontrando que cada vez la reacción iba cayendo. Por ejemplo, en abril nos dijeron, no, la economía se contrajo 1.4. Luego le hicieron en el segundo mes, ¿ok? En mayo dijeron, no, no es 1.4, es 1.5. Después la siguieron revisando nuevamente, porque siempre lo hacen, no es la primera vez, siempre lo hacen mes tras mes. Y cada vez que la van analizando, van encontrando más grietas en la economía. Y caímos en el primer trimestre 1.6. Y te aseguro que si la revisan nuevamente nos dicen que caímos 1.7 o 1.8. Porque ahí está, muchachos. Tenemos la reacción puesta. Ahí la tenemos. Lo vamos a saber más con exactitud el 28. El 28 de julio, salen a las 8 y media de la mañana, nos van a entregar los números del CPI. Y este nos va a indicar si estamos entrando o ya estamos en una reacción. Y ya la tenemos hasta el cuello. Podría ser demasiado tarde cuando nos demos cuenta que el mercado ya lo está asumiendo. Y que el mercado lo tome positivo cuando venga alguien de la fe y diga y confirmar que estamos en una reacción. Posiblemente lo tome positivo. No lo sabemos. O posiblemente se puede estar talar lo que está diciendo Michael Burry. Que le falta otra mitad más para caer al mercado en el punto que estamos en este momento. Los mercados empezaron a reventar un poquito. Quererse dar la vuelta a ver el curso de la mañana. Conocer este dato ya empieza a retroceder nuevamente el mercado. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Ok muchachos, la dejamos hasta acá. Era un informativo que les estamos dando a esta hora. Que están monitoreando muy de cerca datos muy importantes que están saliendo. Por ejemplo, los datos de Producto Eterno Bruto que los tenemos cayendo por todos los sectores. Los tenemos acá en este recuadro. Así que cuídense mucho, que Diosito me los bendiga. Así que prepararnos. ¿Qué compañías podríamos comprar nosotros? ¿Ales estamos entrando en una reacción? Ya te lo hemos mencionado varias veces. Tenemos un video acá en el canal donde hablamos. Que lo vamos a actualizar esta semana a dar a otras compañías que podríamos también tener. Por ejemplo, podemos tener un Coca-Cola, un Pepsi, un McDonald's, un Dollar General, Dollar Tree, un Walmart, un Adobe, un Colgate, un Kroger, un Protein Gamble, un Johnson & Johnson, un General Amido, un Kellogg's, las sopitas esas de Campbell's Soup, símbolo de una bolsa CPB. También su compañía es que lo hace muy bien, entre otras, ¿ok? De servicio podría ser Verizon, AT&T, también podría ser... ¿Por qué de servicio? Porque la gente no va a dejar de pagar su teléfono. Siempre van a tener que ver los servicios de Internet también que lo hacen muy bien. O sea, cosas que necesitamos, que necesitamos para vivir, que necesitamos que tú puedes bajar un presupuesto, pero eso no lo vas a quitar. Por ejemplo, seguros médicos. Estamos hablando de Humana, Cigna, United Health, también que lo hace muy bien en radiación. Por menos, si danse algunas de las compañías que lo hacen perfectamente si estamos entrando en una radiación. Que pueden caer un poquito más, sí, pero cuando estamos dentro lo hacen muy bien. Y las que se van a ver golpeadas, o lo que ya se están viendo golpeadas, son las de transporte. Estamos hablando de FedEx, UPS, entre otras. Pero cuando ya estamos saliendo de radiación, estas son las primeras que levantan también las de transporte. Ok, muchachos, les dejamos hasta acá que Diosito nos bendiga. Así que muchachos, según los datos de la Fed de Filadelfia, Estados Unidos ya está en una recesión. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.